Invitas a tus seguidores a tener criterio propio, a no idolatrarte y concordar contigo siempre. Pero cuando sucede y te dicen que estás diciendo tremenda mierda, entonces, todos loquitos, esquizofrénicos. No bueno, esta chida, la libertad de opinión... Spring, te papeó una mina que tiene una foto de Deadpool kawaii. Y todavía fan de Dream, no le debe gustar Gumball, así que Spring, cuidado. Él es el primero en pedirnos que no endiocemos su opinión, pero le decimos que es un pelotudo. Y que Posta la cagó y nos dice, esquizofrénicas de Twitter, Jack Seochew. Dale Spring Joya, 23 años. Sprint, te papeó una fan de Taylor Swift, la concha de mi madre, Sprint. Sprint, it's fucking over, it's so fucking over. Dale, ahora te está papeando la venezolana Ginata, boludo. Te está haciendo cosplay de Ginata en Venezuela, que no le dio ni pa' comer. Dale, rups. Creo que en la comunidad nadie se cree justiciero de nada, pero esa es mi opinión igual. Sprint se pondría.